Hola, buenas noches. Bienvenidos a la segunda edición de nuestro informativo de este martes 21 de febrero. Estos son los titulares de PTV Noticias. Córdoba estará doblemente representada en la ceremonia de entrega de las medallas de Andalucía el próximo 28 de febrero. El torero Manuel Benítez, el cordobés, recibirá el reconocimiento por su proyección exterior y la joven veterinaria y escritora María Sánchez la medalla al mérito ambiental. El Gabildo Catedral va a restaurar los machones del Patio de los Naranjos construidos tras la reforma de Hernán Ruiz en el siglo XVI. Hoy se ha presentado el resultado de la primera de las actuaciones en la que ha habido que invertir más de dos años de trabajo y casi 100.000 euros. El Gran Teatro celebra sus 150 años de vida con una amplia y variada programación. Durante todo 2023, las tablas del Coliseo Cordobés acogerán óperas, musicales, espectáculos audiovisuales y, sobre todo, teatro, con una importante representación de los artistas y productores locales. El torero Manuel Benítez y la veterinaria y escritora María Sánchez serán distinguidos el próximo 28 de febrero con sendas medallas de Andalucía. La del Cordobés reconoce su proyección exterior, mientras que Sánchez recogerá la del mérito ambiental. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha comunicado los nombres de las personas, grupos y entidades que recibirán el próximo día 28 las medallas de Andalucía. Entre la amplia nómina de reconocimientos destacamos los nombres de dos cordobeses. En la categoría de la proyección de Andalucía, el elegido ha sido Manuel Benítez. Bajo el nombre artístico del cordobés ha conquistado el mundo con su capote, su muleta y, sobre todo, sus ganas de triunfar. De estilo propio, indudablemente propio, marcó un antes y un después en la tauromaquia, colocando su nombre en los mejores carteles. Su dilatada y exitosa trayectoria hizo que hace 20 años lo nombraran Quinto Califa del Toreo, una efeméride que celebramos hace pocos días y en la que fue, como todos recordarán, un gran ejemplo de reconciliación familiar. La otra cordobesa distinguida en esta ocasión con la medalla de Andalucía al mérito medioambiental es la joven María Sánchez, veterinaria y escritora. Dos mundos que aún hay que trasladar a sus decenas de miles de seguidores en las redes sociales como una firme defensora de la cultura rural. Trabaja con razas autóctonas en peligro de extinción, defendiendo el pastoreo y la ganadería extensiva y sabe destacar en sus poesías y en sus escritos, que han sido traducidos ya a varios idiomas, el papel olvidado de las mujeres en el campo, lo que le ha llevado a recibir prestigiosos premios como el de la Fundación Princesa de Girona, de la arte y las letras, entre otros muchos. Entre la relación de premiados se encuentra la dramaturga Pilar Tábora, el compositor Julio Pardo. El grupo siempre ha seguido al pintor Juan Valdés. También serán distinguidas distintas entidades, entre ellas la Unidad de la Policía Escrita, el Instituto de Geofísica o la Fundación Unicaja por su apoyo al deporte. Lola Flores, a título póstumo, y David Bisbal recibirán un reconocimiento especial, el de hijos predilectos de Andalucía. Los trabajos de restauración y recuperación de elementos de la Mezquita Catedral son continuos. Hoy se ha presentado el resultado final de la actuación sobre una de las estructuras que dan estabilidad a las galerías del Patio de los Naranjos. La obra ha durado más de dos años y ha requerido una inversión de alrededor de 100.000 euros. El Cabildo Catedral está restaurando los machones del Patio de los Naranjos, las estructuras que, a modo de pilar, dan estabilidad a las galerías que circundan este espacio. En una primera fase se va a trabajar en cuatro de estos elementos, los de la fachada oriental. Hoy se ha presentado el resultado final de la actuación efectuada en el primero de ellos. Ha consistido en la limpieza superficial de los sillares y del material que cubría su junta, así como en la retirada de los morteros de cemento, con los que Félix Hernández recompuso la pérdida volumétrica de la fábrica. Lo tenía ahí delante el anterior y el actual. Esto es lo que había y esto es lo que hay ahora. Creo que ahí lo entendéis vosotros perfectamente. Tras la limpieza se han sustituido o reintegrado los sillares no recuperables con material procedente de las canteras de cabra. Se ha procedido a la reparación y recomposición volumétrica con mortero de cal de las piezas más deterioradas y por último se ha aplicado un tratamiento de protección. La construcción de estos machones se atribuye a la reforma del patio de lo Naranjosa cometida en el siglo XVI por Hernán Ruiz y sus seguidores. La última restauración de la que se tiene constancia es la de Félix Hernández en el primer tercio del siglo XX. Los machones en la parte de arriba y en las decoraciones laterales se ve que son góticas, gótico-renacentistas, digamos, siglo XVI, en una palabra. Pero había unas galerías anteriores de las cuales son testimonio estos capiteles, estas columnas que están ya labradas aquí en Córdoba, no son de reutilización, son de labra de las canterías cordobesas y estos Hernán Ruiz y sus seguidores las reutilizan del modo que ustedes ven. La actuación sobre este machón en la esquina nororiental del patio ha durado algo más de dos años. El presupuesto, aportado íntegramente por el Cabildo Catedral, ha alcanzado los 100.000 euros. Para el Partido Socialista, la propuesta del alcalde de habilitar un espacio elevante para grandes conciertos es una ocurrencia más con la que intenta tapar un nuevo fiasco en su gestión. Según Carmen González, es la misma estrategia que Bellido ha empleado en el cine ocio o con las placas solares del casco histórico. Según el Grupo Municipal Socialista, José María Bellido está repitiendo una misma estrategia para intentar ocultar la falta de gestión y de solución a determinados problemas. El último episodio, según Carmen González, lo hemos vivido hace unas semanas cuando el equipo de gobierno decidió suspender un macroconcierto tres días antes de su celebración y con miles de entradas vendidas. Y, claro, cuando se empieza a levantar el ruido en la ciudad con el otro desastre más del alcalde de Bellido en la gestión municipal, aparece la ocurrencia, la madre de las ocurrencias, que es decir que todo está solucionado porque ya tienen previsto que van a ser un lugar específico para la celebración de grandes eventos pasivos en Levante. A 100 metros de las viviendas, en un lugar patrimonial con un ecosistema protegido, junto al Arroyo Pedroche, ese es el gran lugar para celebrar los eventos. Para González, el alcalde solo intentó alejar el problema anunciando un proyecto de la noche a la mañana con el que tapar el fiasco de la suspensión del Crazy War. Con lo que no contaba Bellido es que la idea no convencería prácticamente a nadie, sobre todo por el lugar escogido. Un lugar que no tiene ningún tipo de acceso peatonal en condiciones, cuestiones que llevan reivindicando los vecinos de la zona desde hace tiempo, un lugar que no tiene ningún tipo de instalación de ningún tipo, pero el alcalde dice que no se preocupen, que les van a dar todos los accesos posibles, que les van a dar aseo, iluminación, escenario, vamos, algo parecido a lo que llevamos esperando cuatro años que se haga en nuestro recinto ferial y que tampoco han hecho absolutamente nada. Carmen González ha comparado este asunto con el de la recuperación del antiguo cineosio, largamente reivindicado por los vecinos. El ayuntamiento comunicó su inmediata reapertura para después supeditarla una actuación en profundidad de la que no se conocen detalles, o el de las placas solares del casco histórico, para el que se anunció una solución definitiva y consensuada, y que apenas unas horas después cosechó críticas y reproches de todos los actores implicados. Con el músculo de sus 17.000 afiliados y desde la premisa del diálogo para alcanzar el consenso y evitar el conflicto, UGT Córdoba destaca la subida del salario mínimo y las pensiones como los grandes logros del año pasado. Sin embargo, late la amenaza de otra subida, la del IPC. UGT subraya que los trabajadores no necesitan más estrés del que ya sufren en sus puestos, sino tranquilidad. En 2022, la lucha sindical cuajó con la subida del salario mínimo interprofesional, la reforma de las pensiones o la reforma laboral. No obstante, queda mucho por pelear para reducir la brecha salarial, favorecer a los jóvenes o velar por los barrios pobres. Sabéis que hay algo que parece que estaba controlado hace unos años y ahora no está, como es el IPC. Ahora mismo, los costes que están sufriendo las familias por esa subida de los precios de consumo pueden llevarnos a una situación muy complicada. Parece que en España no salen los números así, pero pueden llevarnos a una pequeña recesión. Las familias tienen que tener poder adquisitivo y ese poder adquisitivo se tiene que reflejar en los propios convenios y se tiene que reflejar con cláusulas de revisión salarial en función de la subida de los precios de consumo. Palomares cree que la batalla va a estar ahí, básicamente. Empresa a empresa, convenio a convenio y sector a sector, como el de la limpieza, en el que la mesa de negociación arrancará el 1 de marzo. La Unión General de Trabajadores avisa de que se avecina un verano caliente. Los trabajadores tienen que cobrar su salario mínimo y, como he dicho antes, aspiramos no a que se cobre en las condiciones que hay hoy, que son que si hacen horas, si hacen festivos, se les detrae del complemento, sino que el salario mínimo, los conceptos salariales fijos, alcancen ese salario mínimo y a partir de ahí por el que haga un domingo que lo cobre y el que haga una noche que la cobre. Pero lo cierto es que los trabajadores no pueden ser los pagani ni de esto. Una cosa, como he dicho antes, es comprender la situación y tender la mano para buscar una salida negociada, pero, desde luego, partiendo de la premisa de que los trabajadores tienen que cobrar lo que cobran. Y si no tienen para pagar lo que cierre. De esa manera se solucionará. Por noveno año consecutivo, UGT se mantiene como la primera fuerza sindical de la provincia de Córdoba, donde cuenta con 17.000 afiliados y una representatividad superior al 40%. Aunque se mantienen las cifras más bajas de la pandemia, el parte semanal del COVID refleja un ligero repunte, tanto en la tasa de incidencia como en las hospitalizaciones. En los últimos siete días se han notificado 33 nuevos contagios y un fallecimiento. La Consejería de Salud y Consumo ha notificado 33 nuevos contagios en la provincia de Córdoba desde el pasado martes. Crece la tasa de incidencia de mayores de 60 años y ya supera los 20 casos por cada 100.000 habitantes. Se mantienen los nueve pacientes ingresados en los hospitales cordobeses, ninguno de ellos en las unidades de críticos. El parte recoge un fallecimiento durante la última semana. En el conjunto de Andalucía hay que sumar 665 nuevos positivos en los últimos siete días. La tasa de incidencia en mayores de 60 años vuelve a aumentar hasta los 31 contagios por cada 100.000 habitantes. Aumenta también ligeramente el número de pacientes ingresados en los hospitales andaluces y las unidades de críticos donde permanecen siete enfermos ingresados. En la última semana la región ha reportado 18 fallecimientos, siete de ellos en la provincia de Málaga. El Córdoba recibirá la cultural leonesa el domingo a las 12 con Germán Crespo en el banquillo. Juanito sigue apostando por el técnico granadino a pesar de la crisis de resultados. Nosotros estamos en plenas conversaciones durante la semana. Estamos intentando también mostrarle todo nuestro apoyo para que se sienta reforzado. También preguntándole si ve alguna situación anómala o extraña. Pero bueno, nos transmite un poco que ahora mismo nos están saliendo las cosas. Y bueno, nosotros le estamos transmitiendo ahora también un poquito de tranquilidad. Sobre todo, hacer un poco lo que suele hacer habitual. Porque al final si quieres hacer muchos cambios yo creo que entraríamos en una dinámica, una espiral un poco mala en el sentido de que tenemos que tener claro que se sale de la misma forma en la que entramos en esta competición y es intentando hacer las cosas como el entrenador las plantea. El director deportivo del Córdoba mantiene la confianza en el artífice del título de la Copa RFF y del ascenso a Primera Federación a pesar de haber sumado apenas 5 puntos de 27 posibles en las nueve últimas jornadas. Una racha con la que el equipo entrenado por Germán Crespo ha pasado de ser líder con 5 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado a quinto con apenas 2 puntos de colchón en la zona de playoff. La confianza es plena, si no, no actuaríamos de esta manera. Si tuviéramos cualquier mínima sospecha de que Germán no puede levantar esta situación evidentemente actuaríamos. Pero creemos que este entrenador se merece esa confianza. Tenemos la suerte de haber vivido una buena etapa con él no solo en segunda red porque evidentemente esto es otra categoría pero no nos olvidemos que con las primeras 15 de jornada el equipo iba líder destacado y si hemos hecho eso lo podemos volver a hacer. Después de la derrota por 2 a 0 en Fuenlabrada la siguiente cita será el domingo al mediodía en el Arcángel con la cultura leonesa como rival. Hay mucha gente que puede intuir que puede haber un problema de vestuario pero a ver yo soy futbolista yo sé cómo funciona esto y cuando las cosas no salen pues bueno yo creo que entra en una espiral negativa mental sobre todo eso se recupera con una victoria yo diría que con dos pero hasta que no consigues la primera pues evidentemente que no puedes conseguir la segunda entonces vamos a confiar en que el equipo pues bueno esta semana pueda dar un golpe encima de la mesa al público no le vamos a pedir nada pues bastante da y en ese sentido creo que tiene que partir más de nosotros del cuerpo técnico de los jugadores y de nosotros mismos intentar hacer piña y mostrar en el campo lo que tenemos que mostrar. En una situación parecida se halla el Córdoba Futsal que se medirá al Xota en Vista Alegre el sábado a las 7 José García Román también avala la continuidad de José González al menos de momento al frente de un conjunto que está a tres puntos de la permanencia a falta de las diez últimas jornadas. Evidentemente crédito infinito no tenemos nadie ¿no? Bueno yo hoy que estáis aquí os lo iba a decir yo a principios a principios de año iba a presentar la camiseta del décimo aniversario como lo cumplimos en 2013 iba a anunciar que dejaba el club porque no concibo que una persona que está de forma altruista se tire 15, 20 años en un club ¿no? Entonces yo creía que era momento de cambiar ¿no? Pero sin embargo evidentemente ahora que las cosas van mal no voy a ser una rata que sea el primero que abandone el barco ¿no? Entonces lo que hay es que sumar entre todos pensar en positivo pensar que vamos a revertir esta situación que evidentemente el partido del sábado contra Xota es una final y a partir de ahí pues ver ver qué decisiones tomar si si vamos yo estoy convencido que vamos a ganar entonces a seguir creciendo y a pensar en lo que vamos a pensar que es la salvación del equipo a seguir por quinta temporada que imaginaros el sueño que sería un equipo cordobés en la élite cinco temporadas seguidas Tanto Juanito como José García Román atendieron a los medios anoche los prolegomenos de la gala anual de la Asociación de Periodistas Deportivos de Córdoba en la velada se premió al jugador de rugby Javier De Juan la tiradora Fátima Gálvez Miguel Ángel Roldán el Córdoba Club de Fútbol el fallecido Rafael Campanero el periodista Serafín Ordoño el Ayuntamiento de Ornachuelos el boxeador Rafael Lozano Junior el torneo Ciudad de Córdoba de gimnasia rítmica el Real Club Priego de tenis de mesa el filial del Córdoba Futsal el Miral Córdoba de baloncesto el adecor infantil de voleibol o Luis Sánchez referente del atletismo en Pozo Blanco Cuenta atrás para la Andalucía Bike Race el cordobés Miguel Muñoz será uno de los 700 ciclistas que partirán el próximo lunes desde el municipio jiennense de Torre del Campo con rumbo a Córdoba que acogerá las dos últimas etapas el viernes 3 y el sábado 4 de marzo La Andalucía Bike Race volverá a conectar Jaén con Córdoba la semana que viene la decimotercera edición de uno de los eventos más importantes del calendario nacional e internacional de bicicleta de montaña dará su pistoletazo de salida en Torre del Campo el próximo lunes 27 de febrero las dos siguientes etapas se celebrarán en Jaén mientras que el cuarto capítulo será una contrarloj por Villafranca de Córdoba e irá aderezado por la tradicional huevada de la localidad del Alto Guadalquivir Córdoba decidirá los ganadores de la prueba con las dos etapas definitivas programadas el viernes 3 y el sábado 4 de marzo abrir la puerta de mi casa como quien dice y tener un sendero a 200 metros que se puede que pasa la Andaluz a Bairra y un año más para mí eso es un orgullo algo de valorar que una prueba tan importante no solo a nivel nacional sino a nivel internacional que ha dado las mejores del mundo pase por mi tierra Los corredores ya sea por parejas o en la modalidad individual volverán a transitar por zonas conocidas como el Arrastraculos Los Morales La Loma de los Escalones o el Bosque de Fangorn Una carrera que pasa por mis senderos ya todos los años consigo rascar un podio como se suele decir y bueno me falta todavía esa primera posición que se me resiste pero bueno yo creo que este año llevo un buen compañero Roberto Bou que hemos demostrado que somos dos corredores nacionales que estamos siempre delante creo que lo haremos muy bien tenemos un recorrido espectacular este año que se inicia en Torre del Campo y acaba aquí en mi tierra en Córdoba tendremos también unos rivales fuertes serán varios corredores top de ranking internacional pero bueno venimos con confianza creo que en un buen momento de forma para hacerlo bien y dar lo mejor La Andalucía Bike Race 2023 contará con ocho ciclistas del top 20 del ranking UCI masculino en la disciplina XTM entre ellos el número 2 el italiano Fabián Ravensteiner vencedor en el año 2020 en las quinielas de favoritos también aparecen el portugués Tiago Ferreira el belga Buta Alemán el holandés Hans Beckin el francés Hugo Dreschou Sergio Mantecón francés Guerra José María Sánchez completamos la actualidad deportiva con un sorprendente resultado de esta misma tarde el Saler aspira a disputar la fase de ascenso pero ha perdido por 0-1 ante el Ceuta B que con este triunfo en Puente Genil sale de la zona de descenso del grupo décimo de tercera federación conocemos ya el pronóstico meteorológico para mañana según la predicción para mañana miércoles en la provincia de Córdoba habrá brumas o nieblas matinales en la campiña en el norte quedando los cielos poco nubosos por la mañana también habrá nubosidad de evolución diurna en las sierras y vientos flojos y variables tendiendo a componente oeste las temperaturas no experimentarán cambios o bajarán en la capital se esperan entre 7 y 21 grados es una información de la Agencia Estatal de Meteorología El Gran Teatro cumple 150 años y para celebrarlo el Ayuntamiento ha elaborado un amplio programa de actividades un calendario que incluye óperas, musicales teatro y el montaje Lorca por Saura con la cordobesa India Martínez El Gran Teatro de Córdoba se inauguró el 13 de abril de 1873 con la puesta en escena de la ópera Martina y mantuvo su actividad de manera ininterrumpida casi un siglo hasta su cierre en 1970 En 1976 sus propietarios pidieron permiso para demolerlo pero fue rescatado por el Ayuntamiento que lo reabrió en 1986 con la celebración de la 11ª edición del concurso nacional de arte flamenco Este es el rápido resumen del siglo y medio de vida del Coliseo Cordobés El Gran Teatro es reconocido en toda España como uno de los mejores teatros públicos y eso es gracias a esa cuidada diversa programación que se ha venido ofertando a lo largo de toda su historia con artistas y creaciones que han conjugado el ámbito local nacional e internacional con producciones propias con espectáculos pero también ha tenido una importancia fundamental en estos 150 años para dar salida a nuevos talentos para que el talento emergiera en nuestra ciudad Para celebrar estos 150 años de actividad del Instituto Municipal de Artes Escénicas se ha elaborado una cuidada programación incluye dos óperas Aida a finales de abril y El Gran Capitán a primeros de junio ballet, musicales espectáculos audiovisuales y sobre todo teatro el 13 de mayo se presentará uno de los platos principales del menú el montaje Lorca por Saura en el que se estrenará como actriz India Martínez más de 20 espectáculos en estos primeros seis meses del año que tendrán continuidad en el segundo semestre donde contaremos en el mes de junio con el Lola Herrera con el Teatro de Adictos en octubre contaremos con un musical el musical de Gris en noviembre tendremos un concierto de la cordobesa María José Yergo contaremos también con un espectáculo de Nuria Esper La Isla del Aire y tendremos también el teatro musical de Juan Carlos Rubio buena parte de los espectáculos programados tiene protagonismo cordobés además de la ya citada India Martínez pasarán por las tablas del Gran Teatro los trabajos de Javier de la Torre y Paco López la voz de Pablo García López el trabajo de Trápala y la maestría de la Orquesta de Córdoba el coro Sir Yap o el coro de ópera del Gran Teatro entre otros muchos artistas queremos celebrarlo esta semana el Instituto Municipal de las Artes Escénicas de Córdoba nos brinda los siguientes espectáculos el jueves 23 a las 8 Rocío Márquez y Bronquio pasarán por el Teatro Góngora dentro del ciclo Andaluces de Ahora están agotadas las entradas para Tercer Cielo el nuevo proyecto discográfico de la cantadora flamenca y el productor de música urbana y electrónica el viernes 24 a las 8 el Teatro Góngora será el escenario de Moisés un homenaje a la infancia protagonizada por Antonio Aguilar y José Emilio Vera la obra de Máximo Huerta pertenece al ciclo Andaluces de Ahora las localidades están a la venta por 12 euros el Gran Teatro propone una alternativa para el viernes 24 a las 8 el concierto del Día de Andalucía a cargo de la Orquesta Ciudad de Granada Lucas Macías llevará la batuta y Clara Jumicán tocará el violín para interpretar piezas de Wagner Bicet y Beethoven las entradas cuestan entre 7 y 23 euros y el sábado 25 a las 8 el Teatro Góngora rematará el ciclo Andaluces de Ahora con Creer para Ver por 12 euros se puede asistir a la presentación en formato eléctrico y con bandas de las nuevas canciones de Subtónica correspondientes a su tercer álbum y a un repaso de los mejores temas compuestos y escritos por el cordobés Javier Estevez disfrute y regala cultura IMAE Córdoba Con nuestra oferta de incomparables ya no volverás a comparar con otras compañías te ofrecemos un giga de fibra más ZAPI Televisión por solo 19,95 euros al mes sin permanencia sin ningún tipo de compromiso solo el nuestro hacia ti y por si te pareciera poco además puedes añadir una línea móvil desde 5,95 euros no dudes más y llama ya al 16,50 somos incomparables a continuación podrán ver Sentir Cofrade presentado por Fernando López como anticipo nos despedimos desde la judería el broche del informativo de hoy lo pone el traslado a las palmeras del nuevo Cristo de la Piedad obra del imaginero cordobés Antonio Bernal hasta mañana el rey de la Piedad de la Piedad de la Piedad ¡Suscríbete!